Dios mío, tú sabes que te amo El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti Y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz Y seguro Él te quiere bendecir ¿Qué está pasando? ¿Me estás amando? ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti Está pasando, estás andando Y Él está pasando junto a ti Tú ya la esperabas Esta es Virgen de Guadalupe Radio 380 AM ¿Qué tal queridos amigos? Les saluda el padre Juan Rivas Te saluda tu hermano en Cristo Manuel Capetillo Hola, soy el padre Agustín Estrada Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Villarreal Hola, soy la hermana Glenda Les habla Fernando Casanova Queridos amigos, les habla Nana Angarita Feliz de poderlos saludar Aquí en Virgen de Guadalupe Radio 380 AM No esperes más Cambia tu vida Vive con alegría Escucha Radio Católica todos los días Recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet www.mirgendeguadalupe380.com Perdóname Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas Soy el padre Alberto Marín Y les doy la bienvenida a este su programa El Mensajero Eucarístico De verdad que es una mañana muy importante para nosotros Estuve aquí haciendo una llamada Antes de iniciar este programa Porque pues como saben los últimos días estamos recibiendo Este pues llamadas Que mensajes que se están enfermando nuestros parroquianos Nuestros conocidos, nuestros amigos Otros están muriendo, etcétera Entonces pues esta mañana estamos así Vamos a dedicar este programa, queridos hermanos y hermanas A orar, a pedirle a nuestro señor que nos ayude A entender su sagrada voluntad Y ya también por supuesto A orar en tiempos difíciles Porque ciertamente es tan complicado a veces orar En tiempos difíciles Cómo orar cuando sientes que tus oraciones no son escuchadas Cómo orar cuando sientes que Que estás desesperado, que estás cansado, que estás fastidiado En fin, todas esas cosas Vamos a iniciar pues el día de hoy con este programa Y les pido por favor que mandes También aquí a este En este momento Tus intenciones, tus enfermos Para que oremos por ellos Porque podemos aprender muchas cosas Como cada ocho días que aprendemos cosas Pero también hoy quiero dedicar este programa A orar por tus seres queridos A orar de manera particular Por los nombres, por las familias, por las personas Por ellos entonces yo te invito a que A que pues sí También si algún hombre en algún momento se me escapa No pienses que no quise orar por él Sino simplemente a veces son tantas las intenciones que nos mandan Vamos a pedirle a nuestro señor Por intercesión de la Santísima Virgen María Que esté con nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios Todopoderoso y Eterno Danos la fuerza señor para seguir avanzando en este En este caminar En este momento en el que tú nos tienes en este mundo Sumergidos por tu gracia Tú sabes los planes que tienes Pero señor nos tiene sumergidos algunos de nosotros En una angustia, en una desesperación, en una tristeza, en una ansiedad Por eso señor danos tu gracia Danos esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante No permitas que caigamos señor Que nos deseleccionemos Que nos desesperemos Te lo ponemos a ti en tus santísimas manos Señor Dios Hombre Potente Todo lo que somos, todo lo que hacemos Y todo lo que queremos hacer Fortalece nuestra fe, nuestra confianza Nuestro amor hacia ti, hacia nuestros seres queridos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues bien queridos hermanos Este es un tema muy importante para estos días tan complicados ¿Tienes algún enfermo? Pues como orar en tiempo de desesperación Ese es nuestro tema del día de hoy Porque todos absolutamente, todos hemos pasado por un momento De estas situaciones en las que estamos cansados En las que estamos fastidiados En las que ya no queremos orar Ya no queremos cantar Ya no queremos ir a la iglesia Ya sentimos que Dios no escuchó nuestras oraciones Que Dios cerró sus oídos O sus ojos hacia nuestras inquietudes Y entonces hay gente que se termina Separando, alejando de las cosas de Dios Lo analizábamos las semanas pasadas Cuando hablábamos sobre el proceso de duelo en una familia Entonces, por eso mis queridos hermanos y hermanas Yo quiero decirles esta mañana A ustedes con toda la honestidad Que ciertamente todos, absolutamente todos Tenemos esta peculiaridad Esta delicadeza O esta debilidad emocional Espiritualmente hablando también Porque es parte de nuestra naturaleza Sentirnos impotentes ante las situaciones que suceden Sentirnos impotentes ante lo que está sucediendo Sentirnos impotentes ante una situación Que nos está embargando Entonces, por eso yo te pido Que cuando caigas en esos momentos Piensa en dos cosas importantes ¿Qué es lo que te va a traer a ti mayor beneficio? Alejarte de las cosas de Dios Y quedarte en un estado de desesperación En un estado de ansia O en la medida de tus posibilidades Permanecer en esa fidelidad con Dios Porque de verdad es una lucha impresionante Personas que incluso eran muy devotas A las cosas de Dios De misa diario Al menos de fin de semana Participaban en muchos retiros Sirviendo en muchos ministerios Y de pronto un día uno se entera De que la persona ya no vino a la iglesia Se sumergió en estado de depresión De tristeza De enojo De fastidio Con las cosas de Dios Porque hubo un enfermo Una enfermedad Una situación Un accidente Y entonces el enemigo ahí se encarga De decirte a ti Tu Dios no te quiere Tu Dios no te escucha Tu Dios no está contigo Tu Dios no te salvó del accidente Tu Dios no escuchó tus plegarias Para sanar a tu ser querido Tu Dios O sea Todo esto es el enemigo Que está ahí tratando De confundir nuestra mente Y algunos lamentablemente En algunos lamentablemente Lo logran Lo logra que esas personas Se alejen de las cosas De nuestro Señor Se enojen con nuestro Señor Y no solamente a veces Con nuestro Señor Sino con todo su entorno Dejan de cuidarse a sí mismos Dejan de alimentarse adecuadamente Ya no Algunos pierden Incluso al trabajo Pierden amistades Pierden amigos Pierden familiares Se encierran Se hacen un Encimamiento Una cuestión egocéntrica Entonces tenemos A mucha gente de esta Y lo único que necesitamos Queridos hermanos y hermanas Es rescatar a esos hermanos Rescatarlos a través De De la paciencia Rescatarlos a través De 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 las cuestiones De salud ¿No? De De las cuestiones De De animarlos No forzarlos No No disminuir El dolor La tristeza Minimizar Sus Sus Sentimientos Y emociones Porque Por lo menos No todos estamos Preparados Incluso Preparados Incluso en una familia Si muere el papá O la mamá Puede ser que un hermano No llora Un hermano No manifiesta Ese Desbastamiento De De haber Perdido un ser querido Pero tú no sabes Cómo está su corazón Tú no sabes Cómo van las cosas Por dentro Tú no sabes Cómo Cómo él Está viviendo Entonces a veces Los mismos familiares Empiezan a decir ¿Sabes qué? Es que Es que esta cuestión De los De los amigos Esta cuestión De los De las personas Este Tú no las estás viviendo De la misma manera A ti no te pudo papá A ti no te pudo mamá A ti no te pudo mi hermano O lo que sea No 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 juzguemos de esa manera No pretendamos Que nuestro sentimiento Nuestra emoción Nuestra manera De actuar Sea la misma Para los demás ¿Sí? O sea Cada uno de nosotros Vive de manera Particularizada Entonces Pues queridos hermanos Hagamos un poquito Este 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 pequeño Breve Este Una Un 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 Espacito Para orar Por los que ya nos están Mandando sus mensajes Queremos orar Por Por Licho Martínez Por Marta Hernández Por Guadalupe Román Por Chayo Muñoz Por Elvia Martínez Por Betty Cancino Que quiere Que oremos por su hijo Christopher Sánchez Que parece de Fibrosis quística Pulmonar Que el Señor Lo sane Con su divino poder Asimismo Oramos por Reinaldo Muñoz Por Alejandra Martínez Por Ana Gómez Por Sandra Robles Por Guadalupe Román Que pide oraciones Por su familia Las familias Cervantes Castrejón Y también para que el Señor Este Proteja a sus hijas Que las Han llevado Al hospital graves ¿No? Entonces este El Señor Los proteja También tenemos a A Marta Guerrero Y el Elodia Castrejón También nuevamente Entonces Pedimos a nuestro Señor Que envíe su santo Su santo espíritu Sobre esas familias Que nos han mandado Sus intenciones Sobre sus enfermos Para que en este momento Todas ellas Absolutamente Ellas Pueden quedar Este Fortalecidas Con la gracia Del Espíritu Santo Esa gracia Que solamente El Señor Puede Puede Que puede permitir Que lo vivamos De una manera Este Que lo vivamos De una manera Muy Muy profunda Entonces Muy paciente También Profunda en oración Y paciente Entonces Señor Señor Jesús Te pedimos Por todos Estos enfermos Por los enfermos De nuestra familia Te los ponemos En tus manos Señor Entonces Queridos hermanos Volviendo al punto Acuérdense de esto Orar en tiempos difíciles Tiempos difíciles No solamente es Cuando Cuando nosotros Por una cuestión De oración De enfermedad También tiempos difíciles Se refiere O me refiero A cuando llegan Estas tentaciones De manera ordinaria Que te empiezas A llenar De flojera De asedia De Asedia Quiere decir Flojera espiritual Que ya no te Resulta agradable Ya no te emocionas Como antes Ya no rezas Como antes Ya no Ya escuchas El mismo canto Y hasta te cae gordo Ya no lo Ya no lo quieres escuchar Este Recuerdo incluso Una ocasión Cuando yo estaba Cantando muchísimo Por mucho tiempo Que cantamos En la parroquia De San Josecito Este El rey del universo Sonó ese canto Que dice El rey del universo Y señor de la creación Se viene a ser presente Bueno pues Algunos de ustedes Lo han escuchado Entonces Hubo una persona Que muy devota Lo cantaba Bien bonito Con nosotros Y un día De así como Tal vez Un mes O no sé De cantarlo Así como muy frecuente Y de pronto dijo Ay padre Y ese canto Ya me cayó Gordo Ya cámbiale Pero por qué Entonces cuando le digo A ver explica Vamos a ponernos En una sintonía Cuál es la verdadera razón ¿No? Qué es lo que está sucediendo En tu ambiente familiar En tu ambiente social En tu ambiente laboral Todo esto Para saber Realmente Qué es lo que Puede pasar ¿No? Y entonces resulta Que dice Este La persona No Lo que pasó Es que Tuve Una discusión Con mis hijos Se enojaron Conmigo Que porque estoy Rezando mucho Y también ya Este Ese canto Lo ponía mucho Y ya los había hartado Y entonces Pues ellos tienen razón De veras Y no sé qué Entonces dije Calma Entonces la tentación El problema no soy yo La tentación Ha venido de la casa Del hogar De la familia Donde la misma familia Entra Empieza a decir ¿Sabes qué? No puede ser Ya no queremos Escuchar esas cosas Ya no queremos Ver esas cosas Entonces Seguimos orando Queridos hermanos No pierdas La paz No pierdas La tranquilidad En estos momentos Tan difíciles Tan llenos De tanta desesperación Oramos por Guadalupe Fernández María Guadalupe Fernández Y por su familia Por su mamita Que la siga cuidando Nuestro señor Por Guadalupe Castillo Por Raúl Granados Protégelo señor Por Mansilla Chaparrita Mansilla Pues así dice aquí ¿Verdad? Así que no creo Que yo le digo Con cariño así Ya se dice solita Por Karina Sánchez Por sus hijos Por sus hijas Por Violeta Espinosa Que el señor La cuide muchísimo Que la proteja Por Mary Pérez Por Ana Gómez Por Elodia Castrellón Que quiere ir por su familia Ya lo hemos rezado también Pedimos también Por Guadalupe Castillo de Álvarez Por Cecilia Cisneros Por Roberto Carlos Uraña Por Roberto Por Noguera Carmen Noguera Chayo Muñoz Jenny Torres Por Magda Reyes López El señor Dios Todopoderoso Les conceda a todos ustedes Esa gracia Esa fortaleza Que tanto necesitan ahorita Para llevar a cabo Sus A sacar adelante A sus hijos A su familia Los más débiles Porque resulta Que hay ocasiones Hermanos y hermanas Que en nuestra familia Hay gente que es más débil En la fe Hay gente que es más Propensa A caerse con facilidad A desesperarse Con facilidad Entonces esas son las personas Que tenemos que apoyar Algunos de nosotros Tenemos que incluso Aguantar nuestras propias emociones Nuestros propios sentimientos Para poder fortalecer A nuestra familia Y eso pasa En muchas familias En una familia Con los papás Las mamás Los abuelitos Los hermanos Hay gente que va A pretender que no sucede nada Y a animar Pero aunque por dentro Está que se desgarra Por dentro está que llora Por dentro está que quiere gritar También Pero sabe que no se puede unir Al conjunto De las personas desesperadas Porque entonces La situación va a tornar Un poco peor De tal manera Que entonces En ese sentido Nosotros tenemos también Que ir viendo Que a través de nuestra oración A pesar de que no tengamos Muchas ganas Tenemos que Que seguir en pie de lucha A rezar Lo máximo que podamos Aunque sean Este un misterio del rosario Pero no dejar la oración Porque ustedes saben muy bien Que cuando Cuando dejamos la oración El Señor sale de nuestras vidas Y el que entra a nuestras vidas Es el enemigo El enemigo que entra Para devastarnos No para hacernos sentir mejor Para darnos paz Tranquilidad No Llega entonces Este Este Punto tan importante No De sentirnos Nosotros Este A veces Los Pudiéramos decirlo De esa manera Pues sí Los que sostenemos A la familia Los que salvamos A la familia Y no porque nos creamos Redentores No Sino porque Dios también pone Que algunas de las personas En nuestra familia Seamos los que llevamos La barca La barca En la oración La barca En el bienestar La barca En la fidelidad En la perseverancia En las cosas de Dios Hombres y mujeres Que a pesar de las circunstancias Dios les da esa gracia Para perseverar Entonces queridos hermanos Seguimos Orando En este otro Momento Por Por este Por Chayo Muñoz Por Juanita Torres Por Rosy Segura Por la familia Medellín Que el señor le conceda El eterno descanso A Juan Medellín Por la familia Macías Que el señor Acaba de De llamar A su divina presencia Efraín Macías Que el señor Le conceda El eterno descanso Oramos Por supuesto Queridos hermanos Y hermanas Por Linda Ruiz Menchaca Por Karina Por Chuga Por Jorge Villalobos Que está También Acaba de perder A su abuelita Que el señor También lo proteja A él Que proteja a su mamá Para que le dé fortaleza En esos momentos También de difícil De mucha dificultad Entonces Queridos hermanos Hay algunos de nosotros Como decía Tenemos esta peculiaridad De poder O de De sacar adelante A nuestra familia Si el señor Te ha escogido Para que tú seas Quien Quien persevere En la oración No te canses No permitas Que el enemigo Te venza Porque el día Que el enemigo Te venza a ti Entonces imagínate Que va a pasar Si aún estando En la oración Muchas veces Nosotros enfrentamos Un sinfín De circunstancias Complicadas Donde Donde verdaderamente Necesitamos Manifestar La perseverancia El gozo La alegría Y no lo hacemos Entonces Obviamente Queridos hermanos Y hermanas No podemos Llevarnos En esas En esas Circunstancias A nuestra familia A nuestros hijos A nuestros adolescentes A veces Algunos miembros De nuestra familia Están sumergidos En otros En otros Mundos Que pueden ser Mundos del vicio Mundos del Vivir sin Dios Mundos De la desesperación De todas estas Enfermedades Nuevas Psicológicas Emocionales Entonces Si alguien En la familia No persevera En la oración Si alguien En la familia No persevera En este sentido De poder Elevar las oraciones A nuestro Señor Por todos los demás Entonces Tu familia Va a quedar Realmente expuesta A ser destruida Y ahí ha pasado Mucho Familias que estaban Demasiado estables Que iban juntas A la iglesia Que iban juntas A la misa Que iban juntas A la oración O alguna actividad espiritual Y resulta que de la noche A la mañana Simplemente dejaron de ir Y uno los encuentra Un año después Por decirlo de una manera Y te das cuenta Que ya hay separaciones Ya hay divorcios Hay traiciones Hay violencia Hay vicios Por supuesto Entonces uno dice Bueno y también Que iban Claro porque al final de cuentas El enemigo No pierde tiempo El enemigo Se hace aprovechar De las circunstancias De los momentos Tan complicados Y difíciles Por eso hoy Yo te invito A ti de verdad A que perseveres A que le eches ganas En tiempos difíciles Totalmente Este Pues pedimos a nuestro señor Que proteja Todas las familias Pedimos por la familia Muñoz Por la familia Cerratos López Por Juan Acevedo Que salieron positivos En el COVID Señor protégelos A ellos también A Patricia Flores A Elo Castrejón Sedano Protege a todas las personas Que nos están acompañando En este momento Señor Dios Hombre y potente A través de este Su programa El mensajero eucarístico Entonces dedicamos Este tiempo específico A que tú no pierdas La paz A que no te dejes vencer Porque lo peor de todo Como toda virtud Hay que practicarla Para adquirirla El vicio también Este se practica Para adquirirlo En otras palabras Es para que Si tú ya habías Desarrollado la virtud De orar el rosario Todos los días Por ejemplo Tan fácil como Que un día Lo dejes de rezar Y otro medio Más o menos El tercero ya Para el cuarto día Olvídate Aunque lo hayas rezado Por un año entero Le basta al enemigo Con una sola vez O un par de veces Para que ya dejes A un lado Esa virtud Porque es una virtud El vicio Tristemente a veces Tiene mucho más poder ¿No? Y no porque sea más poderoso Que Dios ¿No? Sino porque nosotros Somos más debilitados Y porque nosotros Realmente le damos Una cabida Mucho más amplia ¿No? Porque claro Ciertamente El vicio parece Que no cuesta nada Porque es la cosa De dejar de hacer En cambio La virtud Significa Que tú Tengas que hacer algo ¿No? Que tú tengas Que trabajar Que esforzarte Que permanecer fiel Que perseverar Etcétera Y por lo tanto Entonces nosotros Este ¿Qué hacemos? O sea que Nos gustaría también Si nos hace La calidad Pues de De seguir Compartiendo estas cosas Con tus seres queridos Ayúdalos No te canses No los No los Este Desesperes En el sentido De que a veces Personas que Que hasta se enojan ¿No? Se enojan para Que porque ya no estamos rezando Que por esto Que por lo otro Entonces a veces Terminan peleándose Y en la pelea Ya es ya ¿Para qué rezamos? Así ya Dios No va a escuchar Nuestras oraciones Porque resulta Que también es Otra de las cosas Que el enemigo busca ¿No? Busca que haya discordia Que haya Que haya guerra Que haya violencia Que haya ofensas Que haya momentos De desacuerdo En la familia Para que aquello Que se iba a hacer Que era rezar Que era Levar una oración Juntos Ya no se haga ¿Por qué? Porque el que no se puso Rebelde No quiso venir Le gritaste Le ofendiste Y claro El enemigo Se hace ayudar de eso Y entonces te dirá También Y para eso Quieres rezar Siendo así como eres Así ya no rezo Y ha pasado Yo lo he dicho En otras ocasiones Como es que personas Que viniendo a la iglesia A veces en una circunstancia En un En una En un semáforo O alguna cosa O algo se les olvidó Y entonces empiezan Las discusiones Al grado Que se elevan A tal A tal A tal grado Válgame la redundancia Donde las personas Dicen Así ya no vamos A ir a misa Y si esto fue causado Por un hijo Por una hija Por el esposo Ya sabe Como Entonces la próxima semana Prepárate Porque va a ser La misma historia Entonces Entonces que tenemos que hacer Tenemos que perseverar Tenemos que decir A pesar de Que hayas actuado De esta manera A pesar de que Hayas tenido Esta actitud Nosotros No por eso Vamos a dejar De ir a misa No Vamos a la misa Vamos a la oración Vamos a rezar Porque este es un tiempo Que lo amerita Es un tiempo En el que También es importante Y me gustaría Que lo Que lo Que lo Que lo entendiéramos Queridos hermanos Y hermanas Que la oración No nada más Es para pedir No No nada más Es para 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 esperar De Dios Cosas Para que Dios Me escuche Por la salud Y me enfermo Que Dios Me escuche Por Para encontrar Trabajo Para no perder Trabajo Que Dios Me escuche No También es para Darle gracias A Dios Principalmente Para decirle a Dios Muchos de nosotros Hasta este momento Gracias a Dios No conocemos La desesperación De tener un enfermo En el hospital No conocemos La desesperación De haber sido Infectados Por el virus Este que anda Afectándonos En este preciso momento No conocemos De cáncer No conocemos De tumores No conocemos De problemas intestinales No conocemos De problemas renales No O sea Muchos de nosotros Hemos hasta este Hasta este momento Sido preservados Por el Señor Y no por Ay que Cuanto me cuido No Sino también O sea El Señor Nos está regalando La salud Y por eso También tenemos Que orar Darle gracias A Dios Darle gracias A Dios Por la comida Por el lugar Donde estás Por tener una estabilidad Y aún así Por las circunstancias Negativas Que podemos tener Entonces Vamos a seguir Orando aquí Pedimos a nuestro Señor Por las familias Vargas Mancilla Que el Señor Los proteja Por Pedro Méndez Sus necesidades Por la señora Hernández Por Juana Miranda Socorro Mancilla Socorro Mancilla Por Verónica Alvarado Por Maricruz Sedano Por Gabriel Hernández Irma Irene de la Rosa Socorro Mancilla Que pide por la familia Mancilla Gaitán Por Ana Vásquez Por Marta Hernández Pedimos también A nuestro Señor Por la familia Casillas Víctor y Liliana Casillas Que los bendiga Nuestro Señor Por la familia Fernández Guadalupe Y José Fernández Que están en Los Ángeles Que nos piden oración También Por María A John de Tavares Gracias por Por conectarse con nosotros Por Lorraine Aguilera Erika Almón Y todas las personas Que saben bien Que en estos momentos Estamos en necesidad De oración Por favor Oremos Cuando tú te enteres De verdad Que eso es importantísimo Cuando tú te enteres Que alguien de tus conocidos Está enfermo Cuando te mandan Ese compartir Algo Oren por mi familia No O sea Hay que tener también El cuidado O no Porque fíjense El otro día Cuando O fíjate Adrián Como a veces La gente Somos tan No poner atención Una persona Puso un post En su Facebook Que decía Pido oraciones Porque en este momento A mi mamita Se la ha llevado Diosito Y Madre Santísima Había como 150 likes Ave María Ave María Purísima O sea A lo mejor Desde la perspectiva Humana Espiritual De que pues Like Pudiéramos Gracias a Dios O sea De pronto ya A lo mejor La persona Tenía una situación Que era su tiempo O lo que sea No sabemos Que decimos Ya que deje de sufrir O no Eso no nos toca A nosotros decirlo Pero si nos toca Decir Señor Pues que se haga Tu sagrada voluntad Pero en el sentido Estricto No puedes decir I like it Como se murió Mi mamá Y like it No Por el amor de Dios O sea Me gusta Si una Una oración Una de estas cosas Que ya aparecen Las manitas juntas O un oro por ti O un padre nuestro Un ave María Entonces Momentos que tenemos Que tener mucho cuidado Porque Porque si nos mandan Que pedir oración A veces también Hay que pedir Esa oración Perdón A rezar Esa oración Y otras personas También somos Como muy dados A la discreción Que no queremos Que nadie se entere Que nadie sepa Que no queremos Como llamar la atención O que nos pobre tienen Que pobrecitos de ellos Queridos hermanos La oración No le afecta A nadie Y entonces Imagínense De pronto Cuando uno dice Bueno Oren conmigo Oren Para que se haga La voluntad de Dios O sea Siempre Yo les invito A esto Para que En el momento Dios permita Lo que es mejor Para nosotros Que si el Señor Quiere y desea Y sabe En su sabiduría infinita Que es mejor Para nosotros Para mi ser querido Que se recupere Bendito y alabado Sea Dios Y si no También bendito y alabado Sea Dios Porque al final De cuentas La vida Nuestra vida Está en las manos De Dios Yo puedo Puedo decírselos En este momento Lo puedo decir Con tanta facilidad Así como Que fácil Pero Pero es difícil Para el común De las personas Para decir Pues que se haga La voluntad de Dios Pero yo no quiero Que la voluntad de Dios Sea que se muera mamá Que se muera papá Mis hijos Mi esposo Que voy a hacer Este Porque vienen Todas estas angustias Propias de la humanidad ¿No? Entonces Queridos hermanos Y hermanas Cuando nosotros Empezamos a orar Cuando nosotros Empezamos a pedirle A Dios En una oración Confiada En una oración De 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 disposición En otras palabras Una oración De De sometimiento Cuando nosotros Decimos Señor Hágase Cúmplase Tu sagrada voluntad Como dice El Padre nuestro ¿No? Cuando nosotros Cuando nosotros Decimos que 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 se cumpla La voluntad De Dios Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Y en la Como en el cielo Eso es lo que Nosotros Decimos Oramos O sea Que no se haga Mi voluntad Que no se haga Lo que yo quiero Lo que yo aspiro Sino lo que tú quieres Es difícil Queridos hermanos Se los digo Con toda honestidad Es difícil A veces Aceptar esa voluntad De Dios Por eso Es en ese momento Cuando yo no quiero Aceptar la voluntad De Dios Cuando Cuando también El enemigo Como decía Hace un momento Se hace ayudar De estos momentos De mis De mis enojos De mis debilidades De mis desilusiones Para apartarme De Dios Seguimos entonces En oración Pedimos en este momento A nuestro señor Que bendiga A Olga Caratachea Ruiz A Juan Gómez A Juana Gómez A Gabriela Ortega A Rosy Segura Macías Por Celso Y Nancy Para que el señor Los proteja Pedimos a Dios Por Celso Delgado Que acaba de ser admitido Al hospital Para que el señor Lo cuide Lo rescate De su lugar Por Lola Ruiz Porque pide Por Rosa Guillén Para que salga libre De este virus Por todas las personas Que se encomiendan Nuestras oraciones Por Lupe María Por Rosa S.D. Por Leticia Martínez Grimaldo Por Leticia Por Olga Álvarez Por Rosa Por Lourdes Ramón Adriana Martínez Juana Gómez Gámez Angélica Huerta Socorro Mansilla Por todos los enfermos De COVID Que el señor Los sane Por el Papa Francisco Por los sacerdotes Por Anita Cárdenas Por Por todas esas personas Queridos hermanos Y hermanas Que se encomiendan A nuestras oraciones No pierdas No tengas vergüenza No tengas temor No tengas Esas ideas Del secretismo Del que no se entere nadie Hoy entiendo Que hace unos meses La gente no quería decir Que estaba enferma Porque se sentía repudiada Se sentía rechazada Pero lamentablemente Hoy ya estamos Contagiándonos La mayoría de nosotros Ya no hay Ya no hay Ya no sabe uno En dónde vas a agarrar El virus Dónde vas Vas a contagiarte Si en la tienda Si en la Si en el mall Si en el restaurante Si en la peluquería Si en la calle Lo que sea Pero obviamente Siempre confiando Confiando en nuestro señor Entonces ahí Ahí es donde nosotros Tenemos que Que estar Anita Cárdenas Pide por su hija Que trabaje en el hospital Para que el señor La cuide Oramos por Lala Por Lala Gui Para que el señor La proteja Ella y su familia Entonces queridos hermanos Este es un momento De mucho De mucha Ansiedad Este Pero Pero al mismo tiempo Quiero que sepas Que es cuando más En guardia Debemos estar Cuando más En guardia Debemos estar Fíjense lo que pasó Voy a darles Este par de ejemplos De la vida De Jesucristo Cuando nuestro señor Jesucristo Que era hombre Como nosotros Decidió encarnarse Acuérdense lo que dice San Pablo En la carta A los filipenses Que dejó su condición De Dios Para hacerse uno Como nosotros Entonces No hizo alarde De su condición divina Para estar con nosotros Sino que abandonó Por completo La parte divina Para someterse Totalmente A todos Y cada uno De los aspectos Y debilidades De la carne Entonces Por lo tanto Nuestro señor Nos enseña En varios momentos De su existencia Lo difícil Que es Orar Lo difícil Que es Estar En presencia De Dios Cuando más Este Nos está causando Dificultades El mundo No La sociedad O el ambiente Entonces Les pongo Dos ejemplos El primero De ellos Muy conocido Por muchos De nosotros Porque cada año En cuaresma Y en semana Santa Lo recordamos Una y otra vez Jesús Jesús En el monte O en el huerto De los olivos Jesús En el Getsemaní Donde Jesús Va a orar En un momento Difícil Complicado En un momento De terror De angustia De desesperación De ansiedad En un momento Donde se siente Solo Triste Abandonado Se siente Realmente En ese momento Tan vulnerable No Y entonces Él se lleva Un par De sus discípulos Y algunos Los deja En un lugar Y a otros Le hace Que lo acompañen Más de cerca Y se va a orar Dice la palabra De Dios Que Jesús Estando ahí Incluso Me encantaría Que no sucediera Esto Me encantaría Que no me dieran Malas noticias Me encantaría Que no me dijeran Que estamos En dificultades Entonces Queridos hermanos Y hermanas Allí es donde Nosotros El Señor Jesús Nos dio Con el mismo Este El ejemplo Con su misma vida Como sufre El alma El terror La angustia La desesperación Y a tal grado Que en ese momento Muchos de nosotros Queremos buscar Apapacho Cariño Compañerismo Compañía Que se unan A nosotros Jesús viene Y encuentra Sus discípulos Dormidos Fíjense nada más Que cosa tan difícil Esa expresión Cuando uno está Sufriendo Cuando uno está Desesperado Y como que A la gente Que nos rodea No le importara Ay mi mamá Estaba en la espetana Ay pues Ay que Dios Te bendiga No casi Como que ya Hemos muchos De nosotros Hemos perdido La sensibilidad De dolernos Por el Por el sufrimiento Ajeno No te acostumbres Al sufrimiento No te acostumbres Al de Otro enfermo Otra enferma Otro se murió Otra se murió No Esa semana En mi parroquia Realmente Este Experimenté un momento De esos Bien de De cierta Este Podríamos decir De Debilidad Porque Porque Recibí varias Llamadas Y donde Me decían Este Queremos un funeral Para este Queremos un funeral Para el otro Y todos ellos Habían sido Mis parroquianos Verlos Cada ocho días Sentados ahí Platicar conmigo Con sus sonrisas Fue un momento En el que Si me doblegué Y entonces Si le dije A nuestro señor Señor Ya no quiero Que se me mueran Mis parroquianos Sostuve Contuve Las lágrimas Porque al final De cuentas Era parte De mi fortaleza Que debo de tener Pero ciertamente Fue un momento Bien difícil Porque Porque son Mi familia Son mis hijos Son mis hijas Porque al final De cuentas Soy el padre De esa comunidad Y no es que Se murió Nomás y ya Sino se murieron Mis fieles Los que vienen A la iglesia Si Entonces No estoy diciendo Con ello Que por eso Es que se infectaron Por venir a la iglesia Porque Dios me libre Que eso pasó No Si no me refiero Ellos cuidándose Y la mayoría Era que porque Celebraron un cumpleaños Porque los vinieron A visitar Porque la mayoría De ellos eran Personas mayores No dejaron De venir a la iglesia Estaban ahí A pie de lucha Y cuando me entero Y cómo fue Que se infectó No pues es que Vino una nieta Es que vino un nieto Es que vino un hijo Es que celebraron Es que nos invitaron A una cena Es que nos dijeron Que éramos exagerados Que como si veníamos A la iglesia Y con ellos no Y tracas matracas Ahí se infectaron Entonces De pronto decir Diosito Ya este Protege mis niños No Protege mis hijos Esos Y yo no quiero decir Que se mueran Los de otras parroquias No no Ningunos No Dios me libre Pero si es duro Si es complicado Si es difícil Y en ese momento A veces también Uno busca el apapacho Busca el cariño Busca el aprecio Busca el abrazo Como pasó con nuestro Señor Jesucristo Él venía con ese dolor Con esa ansia Con esa exasperación Y lo único que encuentra Es a sus discípulos dormidos Y entonces les dice Ni siquiera una hora Pudieron velar conmigo O sea ¿Qué les pasa? Seguimos orando Queridos hermanos Por algunos de ustedes Que nos han enviado Ahora sus Sus Intenciones Por Leticia Velásquez Por María Guadalupe Rodríguez Por Anita Cárdenas Por Alma López Por Flores López Por Ana Enríquez Que pide por la Por su salud Que el Señor la bendiga Por Anita Cárdenas Por Chayo Muñoz Por Ana Por Elo Castrejón Magdalena Covarrubias Por Linda Ruiz Por Janet Sierra Por esas intenciones De ustedes De verdad Gracias por unirse A este programa Para orar juntos Y entonces les decía El otro momento Difícil de nuestro Señor Donde nos enseña Lo difícil que es Olear en tiempos De desesperación Es justamente Nuestro Señor Jesucristo En la cruz Crucificado Ya a punto De desfallecer De dar su último aliento Levanta Los ojos al cielo Y dice Señor Señor Porque me has abandonado Que era tan dura O sea Dificilísima Porque es un grito De Yo he estado orando Yo he estado así Yo he estado O sea Que uno pudiera decir Pero Señor Si yo te he servido Si yo te he cumplido Si yo he hecho todo esto Y entonces ahorita ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonas? Son gritos No es un reclamo Es una especie De decirle a Dios Este soy Me siento tan solo Me siento tan triste Me siento tan desesperado Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no veo tu presencia? Y no solamente Tienen que ser En momentos así tan complicados Driancito Que de donde uno Está enfermo Sino cualquier situación ¿No? Cualquier situación De nuestras vidas Donde uno dice Señor ¿Pero por qué te has quedado callado? ¿Por qué yo no veo nada? No veo luz No veo Este seguimiento No veo ninguna claridad Entonces ahí es donde el Señor Nos enseña A que al final de cuentas Tenemos que confiar en Dios No sabemos todo Lo que Dios piensa Lo que Dios hace Lo que Dios Este quiere hacer con nosotros Pero sí tenemos que saber Que nuestro Señor En a pesar de todas Es que usted tiene las cosas Bajo control Y el control De Dios No necesariamente Corresponde El control nuestro Porque a nosotros Nos encantaría Tener el control De las cosas De nuestras manos Y poder tomar Las decisiones Adecuadas Y demás Pero queridos hermanos No se puede Entonces Ahorita que me acuerdo Hay otro momento Un momento también Bien complicado De nuestro Señor En momento de desesperación Que eso es incluso Algo mucho más humano Que estas otras dos Este Otros dos ejemplos Que les he dado En el En la bajada En una de las idas Bueno de hecho La última Ida a Jerusalén Antes de ser Apresado Nuestro Señor Jesucristo Nos lo menciona El Evangelio San Juan Dice que Nuestro Señor Jesucristo Miró Que ahora Ahora se le llama Este La iglesia Donde Jesús Donde Jesús lloró Si Donde se dice Donde Jesús lloró Entonces En esa capillita Bueno en ese lugar Jesús iba hacia Jerusalén Y vio Dice la palabra de Dios Que vio toda la ciudad De Jerusalén Y Jesús dijo Oh Jerusalén Jerusalén Cuanto he deseado Cobijarte bajo mis alas Como las gallinas A sus polluelos Pero tú no te has dejado Entonces En ese momento Jesús llora Por la ciudad De Jerusalén Jesús en ese momento Tiene una Una oración Por el pueblo Que no le va a poner atención Que no le ha puesto atención Que no lo reconoce Como Como el Mesías Entonces En ese En ese momento También Vemos en otro Otro aspecto De la pena Del sufrimiento De nuestro Señor Se vale queridos hermanos Se vale llorar Se vale padecer Se vale gritar Se vale Este En ese sentido Expresarte No se vale Se vale Porque es un momento Difícil Complicado Se vale decir Estoy enojado Estoy frustrado Pero el problema Lo que no se vale Es quedarte En ese sentimiento En esa emoción En ese estado Porque entonces Es lo que más Va a destruir Tu entorno Va a destruir Tu familia Vas a ser infeliz A la gente Que te rodea Porque muchos Especialmente En muchas familias Donde hay niños Pequeños O adolescentes Muchos de estos No entienden El dolor Y no entienden Todas estas cosas Y entonces Ven devastados A los papás Y ellos No saben Cómo actuar Entonces Vamos a seguir Orando Queridos hermanos Aquí Por Por la Por las Las intenciones De Ramón Vázquez De Erwin De Erwin Esteban De Anita Cárdenas Que el Señor Muestre su misericordia A todas las personas Por Hilda Ibarra María Enes Alex de Caida El Señor Los bendiga a ustedes Que piden oración También Por Porque Darle gracias a Dios Porque su papá Salió bien De una cirugía Bendito sea Dios Buenas noticias Por Irwin Esteban Por Lucy Rodríguez Por Ana Gómez Por las oraciones Por Anita Cárdenas Muchas gracias Por acompañarnos Desde Chile Dios la bendiga Por Maricruz Sedano Por la familia Cervantes Catrejón Que el Señor Los proteja A todos ustedes Este Vuelvo a insistir Nuestra vida No es para Quedarnos inmunes Como que no pasa nada Y no quiero que nadie Se dé cuenta No quiero No quiero soltar La lágrima No, no, no Podemos hacerla Pero vuelvo a insistir Quedarte en ese En ese sentimiento En esa emoción No es lo más adecuado Hay que encontrar Los medios Para poder salir adelante Entonces Queridos hermanos Pues ya casi vamos A ir Cerrando nuestro programa Del día de hoy Les agradezco Infinitamente Que nos están acompañando Manden sus oraciones Racemos por las personas Orar en tiempos difíciles Es cuando más Debemos orar Cuando no tenemos ganas Es cuando más Debemos orar Decía madre Teresa De Ávila En una de sus grandes Enseñanzas Ella decía Yo saqué Mayor logro Mayor beneficio espiritual Cuando oraba Sin tener ganas Que cuando tenía ganas Porque cuando tenía ganas Me complacía a mí misma Decía ella Pero cuando no tenía ganas Complacía a Dios Entonces Cuando se dio cuenta Ella que Que orar Sin tener ganas Que orar Sin este En un ambiente Complicado Es cuando mayor gloria Se le da a Dios Porque no buscamos Nuestra complacencia No buscamos Que este canto Me gusta Que este Este salmo Me gusta Que este predicador Me gusta Y entonces Yo me lleno De mucha alegría Y paz Y canto Bailo Así como quinceañera ¿No? ¿No? Entonces diríamos Madre Teresa No, esa oración Es para complacerte A ti mismo Entonces Si Dios te regala Estos momentos En los que hay una Frialdad espiritual Una asedia Una flojera espiritual Hay un desierto espiritual Hay un cansancio Entonces este es un momento Para que lo puedas aprovechar Para darle gloria a Dios Para que a pesar de tu No quiero De no puedo Del no me sale Del no me nace Del no tengo ganas Este tu puedas Acercarte Y darle a Dios Esa oración Y decirle Y hablarle a Dios De esa manera Señor en este momento No tengo ganas de rezar Estoy cansado Estoy decepcionado O Señor Me siento Devastado Me siento sobrepasado Por las situaciones Entonces No tengo ganas de rezar Y es ahí entonces Donde nosotros tenemos Tenemos que Que ir este Que es donde le vamos A dar mayor gloria a Dios Si Oramos entonces Queridos hermanos En este momento Por Maricruz Sedano Por Anita Cárdenas Por Enriqueta Jucto Por Magdalena Covarrubias Por el descanso eterno De Sofía Beltrán Por Por Liliana Castrejón Y Cristian Hernández Que el Señor los proteja Por Por Leticia Martínez Que el Señor la proteja Por Rocío Ramos Sánchez Por Hilda Ibarra Que pide oración Por su mamá Que tiene el virus Para que el Señor Dios Todopoderoso Con su mano poderosa La sane lo más pronto posible Por Anita Cárdenas Que Que Nuestra Señora de Guadalupe Este Extienda su mando Sobre todo los enfermos Por la Pide oración Este Leticia Por su mamá Gracias Que Dios la proteja De verdad hermanos Eso es importante Yo les invito Que en este momento Todos juntos Hagamos la oración Preferida Y amada Por Dios A través de la Virgen Y que ella ha dicho Que Que las En tus momentos Más difíciles La novena Más corta Son las tres Aves Marías Entonces oramos Tres Aves Marías Por todas y cada una De las intenciones De ustedes Para que el Señor Les conceda Este Eso que ustedes Tanto Tanto Están buscando Por Maricruz Sedano Que Está Pidiendo Por Emperatriz Catrejón Y Diana Cervantes Por la familia De Magui Martínez Acompáñenme Pues a hacer Esta Les Aves Marías A la Santísima Virgen María Y con ella A Dios Para que Sanen su gran Poder física Y espiritualmente A nuestros seres Queridos Que están enfermos Y a nosotros Nos dé la fortaleza En tiempos difíciles Para no Dejar de lado La oración Sino perseverar En ella Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y por ellos Y por los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y por ellos Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por ellos Y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Dios Todopoderoso y eterno Envía tu santo Espíritu Señor Para en todos Y cada uno De los hogares De aquellas familias Que nos han acompañado En este programa Virgen de Guadalupe Radio De en esta estación Virgen de Guadalupe Radio En su programa El mensajero eucarístico Y bendice y protege Libera Transforma Señor Todas esas familias Todos esos hogares Todos esos enfermos Sostén con tu divino poder A los médicos A las enfermeras Y a todo Personal médico Que está todos los días En pie de lucha Para salvar la vida De tantos enfermos Protege también A las autoridades Del mundo Señor Para que Trabajen más fuerte Para proporcionar Los Lo necesario Para cuidar A los enfermos A las familias Jesús Que han perdido Un ser querido Darles la fuerza Que necesitan Para poder vivir Este momento Tan complicado Que todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Ilumina la Señor Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pues bien Queridos hermanos Y hermanas Vamos a ir cerrando Tenemos aquí Una Una Un este Un recordatorio Para ustedes Por favor Háganos la caridad Acuérdense Seguimos Seguimos Este Sobreviviendo Por Por la ayuda De muchos de ustedes Entonces El 27 y 30 De enero Vamos a tener Nuestro Radiotón No se les olvide Radiotón Significa Un momento de oración De apoyo Para nuestra estación De Virgen de Guadalupe Radio Que necesitamos Su gran ayuda Que necesitamos Su oración También por supuesto Que es lo más importante Pero también Necesitamos Su ayuda económica Para sostener Nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio Que hace tantas cosas Por tantas familias Que ni nos damos cuenta Entonces Vamos a seguirnos Escuchando Oremos No pierdas La paz No pierdas La tranquilidad En tiempos De mayor dificultad Persevera En la oración Esto es Esto te traerá Mucho beneficio Y tu familia Será protegida Tu fe Será protegida Salva guardada Por Dios Pero no permitas Que el enemigo Destruya A pesar De que En situaciones Tengas razón O sea Que digas No tengo ganas De rezar No me da la gana No Pero aún en esas circunstancias Como decíamos Dios A Dios De agrada Nuestra oración Nuestro esfuerzo Aún en el momento De decir No No dudes En seguirnos mandando Tus intenciones Para orar Para que oremos Por ti Y te Y te Pongamos En tus manos Pongamos En las manos De nuestro señor Tus intenciones Queridos hermanos Y hermanas Que tengan Un excelente día Y en el nombre De Jesucristo Yo les mando Mi bendición Y pido Que esta bendición Llegue a cada uno De sus seres queridos Y el señor Se pose sobre ellos Y los proteja Con su preciosa sangre Para que liberados De toda enfermedad Sigan alabando Y glorificando A Dios Tanto física Y espiritualmente En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Háblame Amado Mío Quiero Escuchar Cuáles son Tus caminos Quiero Atender Cuánto Esperan De A mí Amigo Amigo Amigo